¡Hola motherfuckers! Estoy en la carretera que va de Kultuk a Erkust. Estoy haciendo esta ruta de vuelta a Erkust porque ahora que me he separado de Yuri y que todavía tengo que hacer tiempo antes de volver a Erkust para conseguir mi visado para Mongolia, pues he decidido cambiar de zona y voy a ir a otro lugar que también está a la orilla del lago Baikal. El tema es que hacía mucho tiempo que no veía una carretera con curvas, o con curvas como nosotros las conocemos al menos, porque si veías muy grande, es muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Y esto así como recto. No quiero correr mucho porque es domingo, está lleno de coches, esto es una zona más bien turística y además tengo los neumáticos en las últimas, pero oye, qué gusto de darle un poco a una carretera de montaña. Bueno, el tema de este vídeo va a ser lo siguiente. Me he separado de Yuri y me he separado de Vladimir. Me he separado de Vladimir porque le odio y me he separado de Yuri porque vamos en caminos diferentes. El caso es que me sentía un poco triste por haberme separado de Yuri. A él también se le notaba que le daba penilla. Nos hemos llevado muy bien, hemos conocido genial. Habla regular inglés, pero ha sido suficiente para entendernos. Somos dos frikis, a los dos nos gusta hacer fotos, a los dos nos gusta hacer vídeos, estar conectados a internet y no sé. Me ha parecido un chico inteligente, agradable, me ha llevado muy bien con él y me ha ayudado muchísimo porque lo poco que conseguía que me tradujeran de lo que pasaba a mi alrededor ha sido gracias a él y ha estado muy pendiente de mí. Todo lo contrario que el imbécil de Vladimir. El caso es que he estado pensando en lo que significa viajar solo por Rusia y es que yo hasta ahora he tenido bastante suerte. Me he ido topando con gente que me ha hecho caso y que me ha podido explicar cosas en inglés. No sé si eso va a ocurrir en la Siberia más profunda porque la verdad es que la gente me ha metido mucho miedo respecto a lo que pasa a partir de ahora. Bueno, yo todavía tengo unos días en Mongolia antes de meterme en lo peor de Rusia, pero cuando vuelva toda la parte de Rusia que va desde Ulan Ude hasta Vladivostok o Magadán, si finalmente hago la ruta de los huesos, es bastante... No sé, yo no sé cómo es, pero la gente me dice que es peligroso, que no hay mucho... Fijaos aquí cómo conduce. Que no hay muchos sitios donde quedarse, que las ciudades son feas, que las distancias son enormes, que hay bandidos, que la gente está muy loca, que no pare, que no hable con nadie, que lleve gasolina encima porque hay trechos de 400 kilómetros sin gasolineras y cosas parecidas. Luego, aparte de ir hasta Magadán, es otra puta locura. Todo el mundo dice que los mosquitos me van a devorar y que lo voy a pasar fatal y no sé qué... Yo qué sé. No se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe nada. El caso es que he estado pensando sobre lo que significa viajar solo por aquí. Porque yo he pasado mucho tiempo solo, pero también he pasado mucho tiempo acompañado. Acompañado tiene sus pros y sus contras. Los pros están todos reflejados en Yuri. Una personalidad afina a la mía, una manera de ver las cosas parecidas a la mía, una persona flexible, dichadachera, que le gusta hablar, inteligente, amable... Todo guay con Yuri, que te ayuda porque, claro, él es ruso, sabe ruso y para él es todo bastante más fácil. A pesar de que él también es como una especie de extraño y una especie de extranjero porque la gente lo mira también como si fuera... Como si fuera un chalado que acaba de caer de una nave espacial porque también va en moto y todo eso. Pero, claro, pueden hablar con él. Y yo, en cambio, pues, llevo a los sitios y es todo por señas. En el hotel donde nos hemos quedado ayer Yuri y yo, que es un motel de camioneros bastante cutre, cuando Yuri se ha marchado, que se ha marchado un par de horas antes que yo, lo que el director del hotel le ha dicho enseguida es... ¿Cómo nos vamos a comunicar con tu amigo? ¡Qué locura! O sea, ¿y ahora qué hacemos? Y cuando Yuri le ha dicho, bueno, aunque no sepáis inglés, pues, yo qué sé, por señas, tampoco... Además, yo no sabía si quedarme o irme, al final me he ido, tampoco ha sido complicado darle la llave y un hasta luego. El director del hotel le ha dicho a Yuri que nunca había tenido un cliente que no hablara ruso. Eso pasa porque es un motel en el lago Baikal. Entonces, ahora que me he quedado solo y que todavía tengo que estar por la zona de Irkust unos días, pues, he decidido cambiar de zona y voy a ir cerca de Lisbianca, que es una zona muy turística, hoteles bastante más caros, pero voy a ir allí porque me apetece una noche de hotel. Llevamos mucho tiempo en alojamientos muy malos, sin wifi, casas de gente, el garaje de los osos negros, que está muy bien que nos hayan acogido y tal, pero nos han dado de dormir un puto garaje sin agua corriente y sin nada. Entonces, bueno, pues, es incómodo, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer hoy es organizarnos un poco antes de volver a por la visa en Irkust, y eso se hace mejor en un hotelito. Los hoteles donde voy a ir son caros, he encontrado uno que parece razonable, pero, bueno, me voy a aquella zona que es más turística, además así cuando vuelva hacia Olanude estaré avanzando en lugar de ir hacia atrás cuando vaya a Irkust y yo qué sé, como que psicológicamente eso, oye, pues ya que vas pa'lante, pues no volver pa' atrás, ¿no? Que es lo que estoy haciendo hoy. Pero bueno, el caso es que no es que esté preocupado, pero volver a viajar solo. Cuando has estado con una persona con la que sí que congenia, pues no mola. Aunque, por otro lado, así es la vida y encontraré más gente más adelante y mi viaje sigue. Y a lo tonto, a lo tonto, pues ya van dos meses y medio. Sí, sí, estamos a veintipico, ¿no? Bueno, pues salí el 6 de mayo. En fin, bueno, espero que estéis pasando un feliz verano y que los que estéis de vacaciones estéis con gente que os caiga bien, porque viajar con alguien que os cae mal es una puta mierda. Abrazo, motherfuckers. A ver si me quito de media esta gente. ¡Suscríbete al canal!